Ok mis amores, en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado The Last Shot Me enviaron la clave los creadores, así que muchas gracias por el código Estamos en Nintendo Switch y va a salir para el día 18 de septiembre Yo estoy grabándolo el 16, ya llevo como una semana con el código pero hoy decidí sentarme a grabarlo Y nada voy a verificar que otros juegos han tenido esta compañía, si es que tiene algún otro Y si no pues vamos a continuar con la review Ok tiene unos cuantos Billy's Game Show Tiene unos cuantos Jueguitos aquí Este yo lo he visto, el Edge of Reality Y el Sweetest Monster también Y el Witchcraft también lo había visto ¿Qué otro juego? Este yo lo tengo, el Far Lands Journey que fue el que me lo enviaron Y si no me equivoco fueron ellos mismos Si fueron ellos mismos que me lo enviaron Vamos a continuar con la review Este juego parece bien Es un mundo que parece un No digo Cyberpunk Porque no es Cyberpunk Ahí lo dice Dieselpunk No sé de qué se trata Primero que nada El juego tiene diferentes lenguajes Incluyendo español Y ustedes vieron la fecha que va a salir 9, 18, 20, 24 Y es un jugador Requiere 1.1 GB para instalarlo Voy a verificar si tiene el trailer para colocárselo RATED EVERYONE 10 AND UP Y es el Serio Ahí están los saídos ¡Chapís 10! ¡Chapís 10! ¡Suscríbete! 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 B B Estoy dándole al B Ok No sé si así lo estoy arreglando B Vamos a ver ¿Ya? No, ahí no estoy haciéndole nada R No, B Es algo bien extraño Tengo que darle a las piedras Ok Rompimos eso ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos por aquí? Interesante Tenemos correo aquí, igual que yo ahorita Tenemos X B ¿Cómo puedo hacer para recoger eso? El juego es bien extraño Pido disculpas sinceramente porque el juego es bien raro Es que me están enviando muchos juegos extraños Y sinceramente no tengo ni idea de lo que está ocurriendo en el juego Estoy presionando todos los botones A ver qué tengo que hacer Pero nada que ver ¿Por qué no me deja? R Dice Tiempo Bus Y fábrica No sé por qué R Hola Yo me voy por ahí con mi santo guille Lo más seguro no estoy entendiendo bien lo que tengo que hacer Y pido disculpas Pero pues es la que hay ¿Él no puede correr? Sí, él puede correr Sí, él puede correr y baja Es presionando el Joy-Cons bien fuerte ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? R 8 ¿Qué hay que hacer? Tengo que darle A algo Tengo que darle algo ¿A qué tengo que darle señora? Es que no me habla español No entiendo Dice que le dé algo Pero es que ¿A dónde señora? ¿A dónde? ¿No ve que tengo el palito en la mano? Estos juegos así Son un pain de poquinas Lo siento un montón Pero es que es verdad Como las compañías me están enviando Estos juegos Que son bien Sumamente extraños Envíenme en granjitas Envíenme en cosas Que yo sí sé que voy a A gozarme ¿Me entiendes? Pero sin embargo No tengo Nada así De que hacer Y aquí ya no puedo pasar ¿Verdad? No puedo pasar ya Está esto sellado Lo más seguro Ustedes lo están viendo Porque no están haciendo Lo que estoy haciendo yo Pero sí Dice que me vaya para allá Y me imagino Que este camión No puede hacer nada Déjame cambiarme de Puño no ¿Listo? Mira está afajado ahí No sé ni qué Arriba Bueno Vamos para abajo Si no encuentro Que hay que hacer Lo siento Pero dejaré El arribio hasta aquí ¿Quién no quiere correr ahora? Voy a romper El Joy-Con Ay madre A ver ¿Qué puede hacer mi niño? ¿Puede hacer algo? No sé nada Señora Ustedes me tienen que hablar Español Porque si usted no me habla Español Yo no la entiendo Y ya Esa es la que hay R más Ok R A ¿Qué rayos es la L? Y Que así Corriendo Estoy acercándome Pero no sé señora ¿Cómo hago? Le tengo que tirar El marrón Señora Es que yo trato Pero es que usted No se deja No No puedo hacer nada Nada Me hizo morir En verdad Que no sé ¿Qué puedo hacer en este juego? Porque No tengo manera De De hacer más nada O sea No ¿Cómo le digo? No te dice Qué es lo que tienes que hacer No hay un tutorial Déjame ver Espacio O sea Start Es eso Y ya Ah mira Entré Así porque así Ahora fue ¿Cómo fue? Buena pregunta No tengo ni idea Pero vamos a ponernos Esta en la mano Aquí Todo está fastidiado Ok Vamos por arriba Ahora tenemos que subir Ajá Ok Brinca niña Lo hiciste más bien ahorita Ok Y aquí Eh No veo lo que está pasando Está fuera de cámara No Ok ¿Ahora qué? Ahí por acá Abre Como fue Que lo hiciste ahorita Voy a tener que brincar El juego no te dice nada O sea El juego no te dice nada Vamos a ver Si poniendo Esta cuestión Ok Estoy rompiendo eso Me dice que busque una llave Ahora Ay señora Mano Mano Ok Con la mano Aquí no puedo abrir nada Ponte la mano Niña Aquí no puedo ver nada Me imagino que es brincando Nuevamente Para acá arriba Y voy para esta área No hay nada aquí Señora Usted no puede Yo abrí la puerta ¿Por qué usted no sale? ¿Qué quiere? Ella está ahí No me está diciendo bien Ok Me dio una llave Un poquín juego de mierda Sorry Lo siento Soy sincera Lo digo Soy sincera Un poquín juego Tengo que sufrir ¿Qué tengo que hacer? Ok Empújalo Para tirarme por ahí ¿Verdad? L X Empújalo Pújalo Ok Tal vez para adentro No La mano Cindy La mano Porque él se cambia Cuando él quiere No quiere hacer nada Ahora Yo me cago en el jodio juego Dale niño Algo Pues si estoy tratando Pero esta mierda No se mueve Este jueguito Me está tocando La moral Eso es lo que está tocándome Lo siento un montón Mi gente Ok Ahí Ahora me está dejando Para afuera Muy bien Ya Brinca niño Tírate por ahí Que está llanito Esta puerta No la puedo abrir Esta puerta Si la puedo abrir Respiramos Profundamente Ok Por aquí Bien extraña De 20 paredes Aquí no podemos hacer nada Y ahí cogí algo Cogí una Para la tubería Una ¿Y dónde la pongo? ¿Dónde pongo? ¿Será allá abajo Que lo tengo que poner? Me imagino que sí Oh shit Bájate Ok Ok es por tiempo Por lo que puedo observar Es por tiempo Uno a uno Uno a uno Casi te quemas Loco Ok ¿Quién necesita? No puedo hacer nada Ahí Mi gente No compran este juego Sinceramente A mí no me gusta Ok Ya está puesto Eso ahí ¿Qué tengo que hacer ahora? Ok R Me dice que le dé Pero Me estoy dando Y no hace nada Me tengo que poner Esto Ahí está Ok Y ahora Está peor Y ahora ¿Qué? La mano Está arreglada Si alguna compañía Me quiere enviar Otro juego Que sea de granjita Por favor Se lo voy a agradecer Mucho Y con la mano En corazón Granjita For the win Ok Y nada Aunque ya me enviaron Una granja Que tengo que Probarla Si este es el camino Que este condenado Tiene que coger Para ir para el trabajo Está sumamente Fastidiado Solamente voy a decir Allá abajo Hay algo Mira el dibujo No voy a estar Mucho rato Ya llevo Un par de minutos Le voy a dar Mi opinión Personal Acer que el juego Las personas Le gusta El plataformeo Y esas cosas Esto sería Buen plataformeo Pero para mi gusto No mucho Eh Consíganse Otro juego Que no sea así Por favor Un jueguito Totalmente diferente Porque Miren Está este juego Ok Y como yo voy a hacer Para que Para moverlo Y yo moverme Para acá Vieron Es muy rápido O tal vez Tengo que subir De nuevo Eso es lo que pienso Yo Si Tienes que subir De nuevo Y pasar por allá Anyways Mis amores Que ustedes opinan Acerca de este juego Parece que allá abajo Había otra cosa Pero no lo hice Sorry Eh Que opinan De este juego A mi no me Llamó mucha atención Porque sinceramente Pues No me llama La atención De este juego Así de plataforma Eh Y de esta clase De historia Pero para Las otras personas Que le encantan Este tipo de juego Pues consiganselo Está Eh Um Nintendo Switch Y si encuentro Otra Plataforma Que lo tenga Lo voy a colocar En la parte de abajo En la descripción Del video Ok Nada mis amores Se me cuidan mucho Y espero verlo En el siguiente gameplay Um Nada Cuidense mucho Y que pase un excelente día Bye bye Y que pase un excelente día 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 Y que pase un excelente día